Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero Marcelino Rúa es la prueba de que una buena alimentación y el amor de nietos, hijos, tataranietos, además pocas preocupaciones pues hacen posible una larga vida. Hoy vamos a conocer a este hombre que nos invitó a ver con otros ojos su secreto para ser tan lojevo y apagar junto a su familia 105 velas en su pastel. Lúcido y lleno de amor, sigue celebrando la vida. Bienvenidos a Con Otros Ojos. Hoy tenemos fiesta de cumpleaños y no es una fiesta cualquiera, vamos a celebrar los 105 años de don Marcelino Rúa, que tiene un legado muy especial. 13 hijos, 30 nietos, 50 bisnietos y 13 tataranietos y todos le dicen hoy... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡102, 103, 104, 105! ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No, no, no. ¿O piensa en eso o no? La muerte hay que saber vivir para saber morir. Y es que 105 velas representan muchos años de experiencia y quienes lo conocen de cerca aseguran que Marcelino ha sabido vivir. Maché, como lo apodaron en los años que vivió junto al mar en Bahía Solano, camina por su casa en el barrio Florencia apoyado de dos bastones, gracias a los cuidados de sus hijos, nietos y tataranietos, que año tras año celebran su vida. La clave de él fue lo que nos contaba la alimentación. Él dice que se alimentó muy bien y siempre fue una persona muy feliz y muy creyente en Dios, que es algo muy primordial. Y en ese sentido pues la familia somos muy creyentes en Dios y yo creo que es lo que nos mantiene pues como muy unidos y a mi abuelo vivo todavía gracias a Dios. Primero creer en Dios porque de él depende todo para una vida y ser una persona económica. Es contador de historias de su infancia y su juventud y consigue la atención de todos hablando de los días en que vivieron en una casa grande en Aranjuez o cuando ganaba las peleas de gallos con su gallo Culebrilla y de los días de trabajo en las minas de Segovia, la tierra donde nació. Y después me volví herrero y después bombero y después mecánico en general. Y después empecé a todas las distintas empresas, entonces bajé en la Oceania Colombiana. Este experto jugador de parqués deja sus tardes al azar de los dados con sus hijas y nietas como contendoras. Cuentan que hace poco se volaba de la casa y se iba de paseo. Tiene ánimos de sobra y es el orgullo de sus familiares, quienes lo ven como el pilar de su familia. Y entre chiste y chanza nos dijo que una sola cosa le faltó en su fiesta. El aguacate. ¡El aguacate! ¡Gracias! ¡Gracias!